Hola querido amigo David, cumplir 12 años en los medios digitales No es una tarea fácil, sobre todo si es un medio digital como un canal de YouTube Así como el tuyo, Noticias Video David 1 Que este año cumple 12 años, el día 18 de julio, junto a nuestra gente Felicidades Noticias Video David 1 Que Dios bendiga esta magnífica labor y obra de comunicación Creada por la tenacidad de mi amigo David Alejandro, mejor conocido como el Tio Raichu 1, 2 y 3 Hola querido David, cumplir 12 años en los medios digitales no es tarea fácil Sobre todo si es un medio digital como un canal de YouTube como Noticias Video David 1 Que cumple este 18 de julio, 12 años, junto a nuestra gente Así que, felicidades Noticias Video David 1 Y felicidades Tio Raichu Felicidades Tio Raichu Hola querido amigo Pumba, felicidades por los 12 años de Noticias Video David 1 Y gracias por apoyar a los artistas, espero que sigan los éxitos, que sigan cumpliendo muchísimos años más Y nada, siempre para adelante, muchísima fuerza, muchísima bendición y gracias Pumba, un saludo